Y bueno gente, ¿cómo están? Espero que estén súper mega bien, ya regresa la grandiosa gente, y bueno, creo que ya la extrañábamos muchos de acá de México. Regresa nuestra gloriosa Liga MX el día de hoy, así que vamos a dar nuestras predicciones sobre la jornada 1 del fútbol mexicano. Y bueno gente, jornada 1, empezamos con el partido de América contra Juárez, a pesar de que sucedió toda la cosa con lo del Tano Ortiz, con el técnico nuevo que trajeron, que América duró tiempo sin técnico. Bueno gente, la cosa es que ya lo tienen, América hizo un fichajazo, se trajo a Julián Quiñones. Y bueno gente, creo que para este partido es muy obvio, a menos de que suceda otra cosa súper extraordinaria, yo creo que también Juárez es un gran equipo. Y claro que puede brindar un gran espectáculo, pero para este partido sí yo veo la verdad amplio favorito a la América, aparte que va a tener su partido en el Azteca. Yo creo que para este partido lo viene ganando América. Y luego tendremos a Mazatlan contra Pachuca, gente que la verdad Pachuca tuvo muchas bajas, creo que tuvo ahí como 7 bajas. Yo creo que ya no vamos a ver ese Pachuca tan espectacular como lo que tuvimos cuando goleó a Rayados o cuando fue campeón. Pero si bien yo creo que para este partido yo creo que Pachuca se pueda sobreponer a todas esas bajas que tuvo, aparte de que tiene creo que hay uno o dos jugadores en la Copa Oro. Yo creo que este partido lo viene ganando Pachuca. Bien, los Pumas de Mohamed contra el Tijuana de Miguel Herrera, gente. Yo creo que Pumas es un mejor equipo que Tijuana, creo que está en un mejor momento que Tijuana. Yo creo que lo gana Pumas, pero sí, claro, con un marcador por la mínima. 1-2-1 o 1-1-1. Va a ser un partido bastante peleado y Tijuana no se la va a poner fácil. Pero yo creo que Pumas va a salir ganador de este partido. Tidum y yo creo que va a ser muy trabado en el mediocampo, gente. Va a ser un partido para disfrutarse, no sé, para sentarse ahí con una botanita. Y bueno, la verdad va a ser un partido para disfrutarlo, la verdad bastante. Muy peleado y yo creo que un poquito trabado, pero con un gran espectáculo. Así que vamos con el siguiente partido. Tráiganme el otro partido, ¿cuál viene? Viene y sí, el Atlético de San Luis contra el Monterrey de El Tan Ortiz. Yo la verdad de lo que vi yo del América, rayados contra América, la verdad le vi muchos manos a manos a Esteban Andrada. Creo que jugaron con Juárez, también dicen que se vio muchos manos a manos. Creo que este Monterrey va a ser más ofensivo porque con Bucertiz era como que un poco equilibrado. Con el Tan Ortiz va a tener que encontrar ese equilibrio, que tener esa forma de que no le metan tantos goles. Aunque creo que con el América lo consiguió. Creo que con rayados también lo va a conseguir. Pero la verdad es que no va a ser nada sencillo. Yo le pongo un empate. Pero sí no descartaría una derrota a favor de Monterrey. No descartaría que pierda. No me gustaría porque obviamente yo soy rayado. Pero yo ojalá que gane el Monterrey, gente. Pero yo creo que va a ser un empate e inclusive puede ir a perder. Yo creo que las primeras fechas, ojalá me equivoquen, les van a estar costando un poquito los rayados. Y bueno, gente. Se viene el campeón del fútbol mexicano contra el Puebla. Que ya tuvieron sus roces ahí en el repechaje. La verdad estuvo bastante bueno. Creo que va a ser en el Volcana. Y corregirme si va a ser en el Volcana o en Puebla. Pero yo creo que aquí, a pesar de que no va a estar Sebastián Córdoba. Creo que va a ser el único que no va a estar en ese partido debido a su lesión. Yo creo que la verdad Tigre lo gana. Es mejor equipo que el Puebla. Y bueno, yo creo que va a ser un gran partido. Va a estar muy trabado. Pero yo creo que la idea que estén poniendo Siboldi. La verdad está súper buena, súper genial. Yo creo que este partido Tigres lo gana. Y vamos con el siguiente partido, mi gente. Y vamos contra Atlas contra Cruz Azul. Yo creo que este partido va a estar muy peleado. Cruz Azul en la anterior fecha se quedó en el repechaje. Atlas se quedó en la semifinal. Yo creo que va a ser un peleado. A pesar de que Atlas le quitaron su jugador. Yo creo que era una pieza muy importante en Atlas. Yo creo que por esta razón puede. Yo lo considero un empate. Pero puede que Cruz Azul gane. Pero esta vez yo le voy a dar el empate en este partido. Toluca que la verdad hizo una muy buena campaña. En el torneo regular. Lamentablemente en los cuartos. Cayó goleado con Tigres. Y en la vuelta se veía, gente. Se veía que se venía el milagro. Pero un centro de Guiñac y un remate de Córdoba. Mandó todo el olvido a lo que hizo el Toluca. Pero sin duda es un gran equipo. Es muy superior a Necaxa. Yo le doy el triunfo a Toluca en este caso. Así que traiganme el siguiente partido. Vamos a ver quién es el partido que sigue. Y es Santos contra Querétaro. Bien, yo creo que para este partido, gente. No sé por qué. Pero a mí se me da la sensación que un empate. Sí, se me hace que un empate, gente. Yo le voy a poner un empate. Ustedes comentenme acá en los comentarios. ¿Quién cree que gane en este partido? Bueno, se viene el León contra el Guadalajara. Bueno, gente, se vino Chivas contra el León. Un partidazo, gente. Chivas que fue finalista del fútbol mexicano. Iba ganando en la primera mitad con dos goles. Después empezó a defenderse. Vaya, arriesgarse de más. Si Voldi hizo ahí los cambios necesarios que tuvo que hacer. Sacó a Lainez, metió a otros jugadores. Y bueno, gente, al final le terminan dando la vuelta. Claro, esto se empezó a abrir por un penal que hubo. Y André, Pierre Iñéz no perdonó. Y por otra parte, el campeón de CONCACAF, León. Yo creo que León se reforzó muy bien. Creo que contrató a Viñas. La verdad, fue una muy buena contratación. Va a ser un partido muy, muy peleado. Pero, bueno, la verdad, Piojo Alvarado está en un nivel sensacional. Alexis Vega, tengo entendido que tiene ahí una lesión en la rodilla. Pero yo le voy a poner un empate con un partido, la verdad, súper espectacular. Yo creo que va a ser un partido de muchos goles. Espero no equivocarme. Va a ser un partido para sentarse, para, no sé, comerse una botanita con soda o coca. Y la verdad, prepárense para este partido, gente. Y siéntense cómodos porque yo creo que se me hace que se nos viene un partidazo.